No te olvidaré La fuerza y amor, firmeza y voluntad, la fe y devoción De la iglesia, del tiempo de Pablo, de Pedro y de Juan Se enfrentaron a la furia de Roma y nunca negaron la fe del cristiano Este templo para mí, verdadera lección No olvidaré La fuerza y amor, firmeza y voluntad La fe y devoción De la iglesia, del tiempo de Pablo, de Pedro y de Juan Se enfrentaron a la furia de Roma y nunca negaron la fe del cristiano Es el templo para mí, verdadera lección Oh mi Dios, reaviva tu iglesia de nuevo Haz la llama Amar de tu pueblo Comenzando en mi corazón Quisiera tener el valor de los santos en plena arena enfrentando leones Cuanto más quemaba en la hoguera Si oíe mi amor